¡Que te salgan los tepiteños, Boricua! ¡Que te salgan los tepiteños! ¡Para mis flaquitas que bailan chulos! ¡Ay! ¡Abrazo! 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 Oye, muchacho, la madre ¡Abrazo! Es lo más grande del mundo ¡Abrazo! Por eso en Europa, punto no tiene que navajar Porque tiene a su mamá Que todito se lo da No tiene que navajar Porque tiene a su mamá ¡Abrazo! 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 ¡Abrazo!